Fue declarada en la ciudad la Semana de la Lactancia Materna, en la que la Alcaldía Distrital, mediante diferentes actividades, busca promover este alimento rico en nutrientes necesarios para los bebés. Amamantar a nuestros hijos e hijas es el acto de amor más grande. Proteger, promover y respaldar la lactancia materna es una responsabilidad compartida. Por esta razón los invitamos a que el núcleo familiar se capacite y se informe sobre el tema. Desde la institucionalidad, la Alcaldía Distrital, en conjunto con la S. Barranca Bermeja, han dispuesto actividades especialmente para ustedes, mamita, que hemos declarado esta semana la Semana de la Lactancia Materna. Es por eso que mediante acompañamiento se les da la información a las mamás sobre ese alimento para sus hijos y son ellas quienes lo hacen como un acto de amor para ellos. Llevo cuatro meses con Isabel Julieta, amamantándola, sintiendo su amor, su ternura y estoy muy feliz enamorada de Isabel Julieta. Yo la acto a Zoe porque así estoy contribuyendo a su desarrollo y nutrición. Desde que me enteré que Maximiliano llegaba a nuestra vida, estuve muy claro que quería darle lo mejor de mí y quería amamantarlo. En este sentido, la Alcaldía Distrital invita a que se proteja a amamantar a los bebés a libre demanda.